¿Cuándo se estrenan la quinta temporada de Stranger Things? Esto es todo lo que sabemos hasta el momento. Este viernes debería ser festivo en todas las empresas, para poder ver el final de la cuarta temporada de Stranger Things. Dos capítulos que llegan semanas después de ver la primera parte, y que nos han regalado auténticos momentazos, algunos de ellos muy inesperados. Pero una vez hayas terminado de verlo, seguro que te quedaste con ganas de más. Tristemente no pinta nada bien la fecha de estreno de la temporada 5 de Stranger Things en Netflix, al menos no viendo el historial de la plataforma de streaming con la serie. Acción, suspenso, miedo, tristeza, alegría. Todas las emociones se combinaron con el estreno del volumen 2 de la cuarta temporada de Stranger Things. Después de más de dos años de espera, por fin pudimos ver de nuevo a los habitantes de Hawkins, pero tuvo que pasar un mes para ver los capítulos 8 y 9. Aunque durante los primeros siete capítulos pudimos ver el desarrollo de los nuevos personajes, y del nuevo villano, Bekna. Toda la tensión se encuentra centrada en los últimos dos episodios, ya que es donde podemos ver la batalla final. ¿Cómo era de esperarse? Aunque no han pasado ni 24 horas del estreno del volumen 2 de la cuarta temporada, los fans de la serie ya quieren saber cuándo se estrenarán los nuevos episodios de Stranger Things. Ya que el capítulo 9, titulado El huésped, dejó un par de incógnitas sin resolver. Y a pesar de que respondió muchas de las preguntas de los primeros episodios, también abre un camino para una nueva aventura para los chicos de Hawkins. Aunque los hermanos Duffer y Netflix ya confirmaron que la quinta temporada será el final de la serie, aún no han dado una fecha exacta para su lanzamiento. Sin embargo, se especula que la temporada 5 de Stranger Things no debería estrenarse antes del 2024. Aunque no hay una fecha oficial confirmada, entre la segunda y la tercera temporada transcurrió más de un año y medio. De ahí que la espera entre la cuarta y la quinta se prevé a larga. Pero ¿quién protagonizará la quinta temporada de Stranger Things? Sin querer entrar en spoilers, están confirmados todos aquellos personajes que sobrevivieron en el final de la temporada 4. ¿Y qué ocurrirá en la quinta temporada de Stranger Things? Tampoco quiero hacer spoilers sobre el final de la cuarta temporada. Pero en la quinta se debe esclarecer todas y cada una de las preguntas que siguen abiertas a estas alturas. Porque esta será la última temporada. Por lo tanto, la serie que comenzó en 2016 tendrá su final definitivo en 2024. Como muy pronto. No se sabe si Netflix y los hermanos Duffer la van a dividir en dos partes. Pero visto lo que pasó en la cuarta temporada y con la última de La Casa de Papel, apuesto que así será. ¿Y tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Yo soy Ángel Artec y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!